saludos mi nombre es lauralicia moreno pérez saludos primorosos internautas ya les dije que mi nombre es lauralicia moreno pérez en mi tribu familia me dicen jange piwi wambli que en el idioma la cota significa luna águila me encanta compartir vídeos increíbles que no se han visto antes algo nuevo raro y emocionante algo que desearás compartir después de mí este es un canal con temas interesantes hechos con cariño para ti los temas son de espiritualidad sabiduría conocimiento y también misterio dale click en la campana de notificaciones para que youtube te avise cuando suba nuevos vídeos y por favor compártelo con todos tus contactos en tus redes sociales para que pueda ayudar a quien lo necesite gracias el tema de hoy como siempre es muy interesante te voy a hablar del sello o glifo maya si el guerrero si el guerrero es el número 16 en el anterior vídeo con este tema de el universo de energía maya dije que como todo lo maya es muy polémico ahí a mí no me gusta entrar en polémicas de que es verdad y que no lo es yo sólo hablo sobre el conocimiento que obtuve y leo cosas que no son de mi autoría pero que me parece un conocimiento interesante y aplicable para el bienestar del ser humano o tú qué opinas deja en la caja de comentarios tu opinión si es positiva las opiniones negativas no suelo admitirlas en este canal porque considero que todos tenemos un libre albedrío de tomar lo que nos beneficie beneficie y desechar el resto así también como de decidir que vemos en internet en este canal hay más temas que ver y también son interesantes bueno pues este les voy a leer sobre el guerrero cósmico amarillo de fecha calendario gregoriano primero de septiembre del 2020 guerrero cósmico amarillo es el poder de la inteligencia cuestionar la intrespidez la salida ya les había dicho que estábamos en la luna lunar de la lacrán que dice cuál es mi reto polarizar estabilizar el guerrero clase desarrollo superior del ser propiedades inteligencia intrepidez cuestionar la raza cósmica amarilla madurador miembro índice del pie izquierdo clan del cielo grupo cíclico expansión de la luz familia cardinal chacra del cuello que transmite vibra con la nota do célula de tiempo cuatro salida expresar da origen al florecer su dualidad es la soberanía y la esclavitud su punto de vibración más alto es el mediodía su dirección es el sur y sus sentidos es el oído guerrero siv sur expande regido por saturno chacra laringio segundo dedo del pie izquierdo de la raza amarilla es el poder de la inteligencia es el que cuestiona todo sin miedo el intrépido el luchador el aguerrido la inteligencia humana con habilidad para contactarse con la conciencia galáctica con el lugar del origen primordial cuestiona buscando claves para su crecimiento desarrollan la telepatía son metódicos disciplinados brillan con naturalidad son valientes osados vencen sus miedos luchan por causas espirituales por su conexión con el corazón universal a través de su inteligencia pueden armonizar a las masas poseen fuerza cósmica Si las personas guerreros están dormidas, tienen miedo y no cuestionan y son sumisas, todo lo contrario a lo que es su sello, signo o glifo maya. Su acción es cuestionar para crecer en su conexión con la conciencia galáctica. Si no están en el camino espiritual, luchan por propósitos materiales y plantean peleas sin sentido. Les he dicho que todos los glifos maya los tenemos en nuestro ser espiritual, en nuestra persona, pero el de la fecha en que nacemos es el que está más predominante. Pero pues el del día nos puede ayudar a todos y cada uno en nuestro día para ser un guerrero de vida. ¿Por qué? ¿Qué guía al guerrero? Al guerrero lo guía el poder del fuego universal. Y esto es algo muy interesante. Cada kin es una combinación entre el sello y un tono que en maya tienen sus respectivos nombres. Esos nombres mantralizados invocan la energía de su kin correspondiente como si fueran mantras. El mantra personal es el tono y el sello respectivamente en el idioma maya de todos los kines que componen el oráculo, empezando con el kin análogo, en sentido antihorario y término, el kin destino. Se forma así una espiral energética en el mismo sentido de la expansión del junacú, arrastrando toda esa energía hacia tu interior, representado por tu kin destino. El mantra personal es diferente para cada uno de los 260 kines. En este canal también voy a enseñar esos mantras, así como clases de maya. Bueno, pues espero que llegues al final de este video para que te enteres más sobre este interesantísimo día. Ya dije que es el kin maya, el guerrero, y que el día de hoy es el primero de septiembre del 2020. El kin del sello maya 16 Sip, el guerrero, gobernado por Saturno, regido por el chakra laringio, por la conciencia cósmica del fuego, si quieres llamarle dios del fuego. Tienen larga vida, prosperidad, alegría, vida metódica, planificada, brillo en la madurez, economista. Guerrero por el espíritu, a partir del corazón universal. Es cuestionador, inteligente, transmite información, dura mucho en la soltería. Puede adquirir la capacidad de entender o usar la telepatía. Un guerrero es aquella persona que a través de la inteligencia es capaz de armonizar las masas. Fuerza cósmica, habilidad de contactar y comunicar con la conciencia galáctica. Recibe y expresa los poderes del no temor y de la inteligencia. Focaliza su voz interior hacia un camino de punto de interrogación cósmico. Avanza en dirección a sus miedos, los enfrenta y los trasciende. Es un guerrero de gracia. Espero que te haya gustado este video de hoy. Déjame tu comentario como siempre positivo y suscríbete al canal. Espero que te estén gustando estos videos con el tema Universo de Energía Maya. Y sé feliz. Hasta pronto. Ten un excelente día.